La prioridad de las autoridades provinciales está enfocado en cumplir sueños de los habitantes de la provincia de Orellana, en esta ocasión a nuestras nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana. Fortalecer el desarrollo de la productividad en cada familia es importante. Por esta razón, a través de la coordinación de nacionalidades, el señor viceprefecto de Orellana, en forma oficial, entregó kits de herramientas a la comuna Sardinas de la parroquia San Sebastián del Coca, del cantón Joya de Los Hachas. Y en nombre de la compañera prefecta del Consejo Provincial, de nuestros colaboradores y en el mío propio, pues, como viceprefecto de la provincia, quiero hacer la formal entrega de este kit de herramientas que se compone de cinco herramientas de trabajo. Señor presidente, una vez más, en nombre del Consejo Provincial, hacemos la entrega oficial de este proyecto y ese compromiso de seguir trabajando junto a ustedes y así mismo esperar ese respaldo de ustedes hacia sus autoridades para poder continuar con proyectos que vayan en mejora de desarrollo de cada una de sus comunidades y sus familias. El proyecto está contemplado con la finalidad de fortalecer las chacras ancestrales de cada nacionalidad. En esta comuna se beneficiaron 26 familias, con los recursos de los presupuestos participativos del año 2015, contando con una inversión de 3.380 dólares. Hemos entregado y hemos cumplido los sueños que ellos mismos han establecido durante la participación ciudadana y con un monto de 3.380 el presupuesto participativo que se corresponde en el año 2015. Entonces, la gente de esta comuna realmente se siente satisfecho. Es un aporte que realmente va a beneficiar justamente las familias para que ellos puedan desenvolverse dentro de sus chacras. Los beneficiarios se sienten satisfechos por este proyecto recibido. Ya les será útil para realizar sus trabajos. Como beneficiarios de esta comunidad, me gustaría que estas herramientas me ha de servir para nosotros, para bien de nuestros agricultores, que tanto necesitábamos. Ahorita estamos aquí con todas las herramientas y gracias a la señora perfecta como autoridad provincial, he estado apoyando juntos a todas las comunidades. Muchísimas gracias, señora prefecta. Este clip que nos regalaron ha de servir a la comunidad y a muchos más de los compañeros. Con el mismo propósito de seguir fortaleciendo la productividad de la provincia, nos trasladamos hasta la parroquia San José de Guayusa del Cantón Francisco de Orellana, acompañados por técnicos de la coordinación de nacionalidades del gobierno provincial de Orellana, arribamos hasta la comuna Centro Lumucha. En este lugar, el señor subcoordinador de nacionalidades, en forma oficial, entregó kit de herramientas para las chacras ancestrales. Con este proyecto, se beneficiaron 12 familias, con recursos de los presupuestos participativos del año 2015, teniendo una inversión de 1.560 dólares. La gestión del señor presidente de la comuna se le ha complicado por la situación geográfica, pero no fue un obstáculo para poder ejecutar el proyecto resaltando el apoyo por parte del gobierno provincial de Orellana. La entrega de estos materiales, como ven ustedes, cada uno de ustedes lo está contratando y ellos han venido haciendo esfuerzo, han llegado, más que sea tardecita, pero están aquí, tenemos aquí. Ellos trabajan de esta manera, cumpliendo con su responsabilidad. De manera que yo estoy muy agradecido, porque ustedes han hecho un esfuerzo de ayudarnos con estos materiales, ya que hemos sido tomados en cuenta, ya que otras instituciones no nos han tomado en cuenta. Por eso pues hoy día es un motivo de alegría, de agradecerles, de felicitarles, porque los merecen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video